Hola, buenas tardes. Quiero platicar con ustedes acerca de los próximos eventos que vamos a tener en la galería. Me voy el día 2 de noviembre a París a preparar el stand que vamos a tener en París Foto. Vamos a llevar obra increíble, vamos a llevar blanco y negro, obra vintage de los mejores maestros mexicanos de la fotografía, como Manuel Ramos, Héctor García, Rodrigo Moya, Katy Yorna. Vamos a llevar una obra muy contemporánea de Mariela Sancari, que es una joven que está haciendo cosas sumamente interesantes y vamos a presentar en París el libro de Mariela que se llama Moisés, que tiene un concepto súper interesante de una búsqueda del padre y todo el trabajo que ella ha hecho para poder asumir la pérdida de este padre a una edad muy temprana y de una manera muy trágica. Pero la obra es absolutamente conceptual, muy interesante y lleva muchísimo trabajo y la vamos a llevar a ella. Y nos va a acompañar también Patricia Lagarde, que ustedes saben, es una fotógrafa que es de una exquisitez y una delicadeza verdaderamente sorprendentes. Trabaja en técnicas antiguas, libros de artista, obra toda hecha con una precisión y con una delicadeza sorprendente. Casi todas sus piezas son pequeñas, hacen muchos aprotipos, fin types y eso es lo que vamos a presentar como contemporáneo. También ya vamos a sacarlos curado porque el año pasado vimos que despertó mucho la atención del público y el interés. Y lo que ocurre es que como no los conocen, porque nunca han sido presentados fuera de México, hay que crear un mercado, hay que crear el interés por todos estos artistas. Y creo que el año pasado lo conseguimos, entonces de alguna manera estamos llevándonos lo que consideramos que puede ser algo muy interesante para la gente. También llevamos un planero, en este planero llevamos artistas contemporáneos como Dulce Pinzón, llevamos desde luego a Flor Garduño, dos divinas fotografías de desnudo, Leda y el cisne, y otra que me acaba de traer, que es una joya. En fin, vamos a dar una variedad de imágenes para que se den una idea más completa en París, los coleccionistas que acuden. Lo que es muy interesante de París Foto es que no solamente van, nosotros, bueno yo pensaba que eran franceses, es mayoría, falso. La gente que va son coleccionistas de todo el mundo que están buscando algo específico y el interés que tienen ellos en ir es conseguir eso, que les es importante para su propia colección, dado que la colección, como ya les hemos comentado aquí, tiene una vocación también y tiene que ser congruente con lo que los coleccionistas están buscando. Entonces, sí, es algo lindo. Me llevo a Michael Tena con los confesionarios, que es una obra que solamente yo tengo en todo el mundo. Se imprimió para la Galería Patricia Ponde. Entonces, creo que va a ser una sorpresa para todos los que tienen a Michael Tena en el mundo, porque solo yo tengo esas imágenes. Yo creo que van a sentir un poco de envidia y eso me da mucho gusto. Y otra cosa que no quiero que se me olvide, Foto México. Foto México ya empezó. Hay una exposición extraordinaria en el CENART, que es de la Fundación Televisa, curada por la HIDRA, por Ana Casas, Gabriela González y Gerardo Montiel Klin, tres grandes maestros, que tienen esta plataforma para los jóvenes, que se llama la HIDRA, y Televisa está presentando todo este libro, que se llama Develar y Detonar. Es una belleza, no se lo pierdan. Y estén pendientes porque todos los días hay uno, dos, tres inauguraciones, exposiciones, la fotografía en este momento está palpitando y latiendo en el corazón de México. Vean a dónde pueden asistir, empápense de la fotografía, de su importancia y de su lugar en el mundo, y especialmente en México. La fotografía que se está presentando no solamente es de mexicanos, abarca muchas nacionalidades, muchas colecciones. Entonces, pues bueno, los invito a que asistan al Centro de la Imagen y al Cenar y a los diferentes museos que van a tener participación en este Festival de Fotoméxico. Muchas gracias y, bueno, nos vemos pronto. Bye.